Organizada por la Escuela Municipal de Tauromaquia, Miguel Mateo Miguelín, el sábado se celebró una novillada en clase práctica en la que han sido lidiados siete herales de hierro de los palacios por parte de los alumnos Francisco Fernández, Guillermo Corbacho y José Luis Gómez, todos ellos de Algeciras. Además participaron Miguel Zazo de Toledo, Eloy Sánchez de Valencia, Juan Miguel de la Escuela Taurina del Campo de Agilaltar y Abraham Fernández de Almería. El domingo también en el Coso de las Palomas se celebró el cuarto tentadero en clase práctica del encuentro provincial de las escuelas taurinas de la provincia de Cádiz 2019 con reses de la ganadería de Salvador Gavira. En él tomaron parte alumnos de Algeciras y la Escuela Taurina Linense, además de aspirantes de la Escuela Taurina Rafael Ortega de San Fernando y de la Escuela Taurina Francisco Montes Paquiro de Chiclana.